Música Estamos presentando jornadas de integración a través del arte del programa Bellitas Artes. Las jornadas de integración son los sábados cada 15 días en el Club Social de La Pedrera. La idea es hacer una convocatoria regional a los niños. Muy bien, todavía no se puede caminar. En el salón, con música, con proyecciones, diferentes mesas de trabajo y los niños rotando de una mesa a la otra y siendo integrados, presentados entre ellos. Cada mesa presenta un material, una propuesta plástica diferente para que los niños vayan investigando, buscando, experimentando y generando no solamente imágenes y productos concretos, sino que también vayan generando técnicas y herramientas propias. Que compartan qué es lo que están descubriendo, conociendo. Y muchas veces es un niño que introduce a otro con respecto a una propuesta. Música Bellitas Artes está definido como un programa de formación estética y desarrollo de la creatividad para niños. Lo fundamental, trascendental y formativa que es la experiencia estética, como una forma finísima, única y humana de comunicación y expresión. Música El espíritu de Bellitas Artes es que el niño es capaz de generar conocimiento por sí mismo a través de la experimentación. En este caso, plástica. Música 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 Música